¿Sabían que el estrés crónico es un grave problema de salud pública en México? De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de la población mexicana padece de estrés laboral. Por eso, yo en el Simvestad estoy desarrollando mi proyecto de doctorado para evaluar las alteraciones cardiovasculares inducidas por el estrés crónico. Durante mi proyecto del doctorado, yo evalué cómo el estrés crónico afecta el sistema cardiovascular y genera diferentes cambios en la conducta, principalmente sobre conductas de tipo ansiedad. Y además evaluamos un tratamiento farmacológico que es el sulfuro de hidrógeno, el cual es un gasotransmisor y observamos efectos benéficos durante mis estudios. Todos estos temas ustedes los van a poder apreciar durante la Semana del Cerebro que se va a llevar a cabo en la sede sur del Simvestad el 13, 14 y 15 de marzo del 2024. Tendremos diferentes dinámicas como un concurso de dibujo, diferentes talleres donde van a aprender de manera lúdica, diferentes temas como las ansiedades, por qué sentimos, cómo procesamos el dolor e inclusive por qué se generan las adicciones en el cerebro. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!